de la tarde con 35 minutos tenemos más información en desarrollo sobre qué está ocurriendo en relación a la coyuntura de nuestro país. En estos momentos nuestro compañero Walter Morales se encuentra frente a casa presidencial ya que en desarrollo está un proceso de diálogo entre las autoridades de gobierno y también representantes de los 48 cantones para pues darle solución a lo que se está llevando en distintos puntos de nuestro país y nuestro compañero Walter nos da más detalles de las expectativas que se tiene de esta reunión. Te escuchamos. Ligia, muy buenas tardes compañeros de TN23. Nos encontramos precisamente en el callejón Manchén en la entrada a casa presidencial en la cual ya como indicábamos en un inicio ingresaron los representantes de los 48 cantones de Toton y Capán pero son específicamente solo seis entre ellos Luis Pacheco presidente de estos representantes de Toton y Capán. Por lo que posterior a esto nosotros nos encontramos a la espera de que al salir se nos den por menores de en qué terminó esa reunión en la que se encuentra según tenemos entendido el presidente Alejandro Yamatey y también se tiene conocimiento de que el ministro de gobernación podría estar en esa reunión. por lo que nosotros estaremos a la espera de que se dé el resultado de la misma. Mientras esto sucede en las afueras sobre la quinta calle de la zona central un bloque de manifestantes se presentó ya que en un inicio era solamente la presencia de los representantes de los 48 cantones de Toton y Capán, una delegación la que se hizo presente a este sector. Ellos ya formaron la valla para que al momento de salir los seis representantes que están dentro sean protegidos y puedan egresar de este sector de una manera tranquila y ordenada y poder dar a conocer también cuál ha sido el resultado de esta reunión. Nosotros estamos presentes aquí y se puede ver en las imágenes de mi compañero Fernando Arevalo como un bloque de manifestantes se ha hecho presente a este lugar con banderas, bubucelas y con la consigna de que sí se puede y esto en relación a solicitar y que se dé la renuncia de la fiscal María Consuelo Forras ya que se indica por los representantes de los 48 cantones antes de ingresar de que esta era la única solución a la problemática que se da a los bloqueos y a las manifestaciones. Una vez se confirme que María Consuelo Forras renunciaría a su cargo como fiscal y jefe del Ministerio Público, ellos ya dialogarían y podrían tener el aspecto de que se dé el levantamiento de bloqueos y de manifestaciones. Mientras esto no suceda, no se dará este extremo. Con estas imágenes y con este reporte yo retorno al set principal con mayores pormenores de lo que sucede, no solo aquí sino en otros frentes y en el Ministerio Público. También los manifestantes están a la espera de que se den los resultados de esta reunión porque ellos esperan ansiosos también conocer cómo finalizó la misma. Con este reporte retorno al set principal contigo Ligia, perdón, al set ya referido. Muchas gracias, Walter. Estaremos muy atentos a la información cuando finalice este proceso de diálogo que hace tan solo unos minutos ha iniciado. Cada vez hay más manifestantes que han llegado hasta este sector y nosotros estaremos muy atentos a la información que vaya a estar justamente en desarrollo en los próximos minutos. Pero Axel, seguimos con información desde la zona 18. Claro.